La bienvenida a todos y a todas. Esta es la última sesión del ciclo de conferencias internacionales reinventando el turismo alternativas innovadoras para la actividad turística del destino Rurrenavaque, Madir y Pampas. Quiero por favor comentarles que este ciclo fue organizado por el Consejo de Turismo Sostenible del destino Rurrenavaque, Madir y Pampas, con el apoyo del Viceministerio de Turismo durante todo el ciclo y de Practical Action, además de sus aliados Place o Case Studio, Ron Cubers de España y la Plataforma de Jóvenes en Acción. ¿Cuál fue nuestro objetivo? Bueno, analizar desafíos, plantear alternativas sostenibles para el sector de turismo en la pospandemia, en especial en este destino. Recordemos un poco las sesiones anteriores. Quiero comentarles que durante la primera sesión nos acompañaron la Viceministra Caterin Keller-Arteaga, Viceministra de Turismo, quien nos habló sobre el contexto actual y las medidas que están siendo adoptadas por el Gobierno Nacional para la reactivación económica de este sector. Desde España estuvo Jimmy Pons, desarrollador de la metodología de innovación turística, exoecosistema y cofundador de innovación maker, Ron Cubers, quien nos habló justo sobre parte de esta metodología y del estilo de vida Mindful y de la corriente Mindful Travel, más específicamente. El 7 de agosto, en la segunda sesión, nos acompañaron Maritza La Torre y Juan Pablo Gutiérrez, en representación del Consejo de Turismo Sostenible del destino Rorra Navaque, Madid y Pampas, para compartirnos sobre las múltiples amenazas de este paraíso, que ha sido golpeado por eventos adversos como la inundación del 2014 y otras inundaciones menores en años posteriores, y ahora por el COVID-19. Nos compartieron sobre la característica de resiliencia del sector en este destino y lo que representa los ingresos que generan a partir de esto, la dinámica que se genera no solo para las pequeñas y medianas empresas que se han construido alrededor de todo este movimiento, sino también de las familias, organizaciones que se articulan y por lo tanto dependen de esta vocación productiva de cinco municipios. Hablaron sobre la necesidad de plantear escenarios para las medidas políticas y que el apoyo al sector sea eficiente y contextualizado. También nos acompañó Lourdes Chukipiondo, directora de PlaceOK Mindful Travel Studio, parte de la organización de este ciclo, quien ahondó en el Mindful Travel como un nuevo segmento turístico con gran potencial de crecimiento y una alternativa para dejar atrás esa normalidad como la conocemos. Así que también habló, perdón, así también habló de las oportunidades que se potencian para el mismo en su país. Sabemos que la marca País Perú es muy fuerte, innovadora y el Mindful Travel apunta a ser parte y fortalecer, renovar, hacer propuestas a estas estrategias. Habló también justo de las potencialidades que existen para hacer un trabajo conjunto de esta propuesta innovadora en nuestro país que, bueno, cada vez va tomando más fuerza a nivel mundial. La semana pasada ya nos enamoramos o reforzamos nuestra pasión por el destino de la mano de José Luis Howard Ramírez, el jefe de protección de la zona A del Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Madidi, quien nos habló de la normativa legal para la actividad turística en las áreas protegidas que tienen el objetivo de conservar, proteger la diversidad biológica y cultural de estos territorios y sus zonas de influencia, permitiendo el flujo de conservación de las especies que en él habitan, también el tema cultural, así como las actividades que permitan el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos y promover el desarrollo económico local de comunidades y municipios, como por ejemplo, o como más bien es el caso, del turismo responsable y sostenible. Nos habló también de los nuevos protocolos que se están gestando desde el CERNAP para la reactivación del turismo en estas áreas, los diferentes tipos de turismo y actividades que podemos realizar en estas zonas y, bueno, considerando que el Madidi es un punto en el hot spot de los Andes Tropicales con mayor cantidad de biodiversidad en el mundo. Estamos hablando de que somos el número uno en este espacio, conservamos mega diversidad, es muy importante. Además, nos habló de las capacidades que tienen ellos y ellas como cuerpo de protección de este espacio y de otras áreas de conservación y de las necesidades, estas capacidades también. Estuvo también Verónica Viñas Vélez, de Perú, experta en gestión ambiental y turismo sostenible, investigadora del grupo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, consultora asociada de Place Ok Mindful Travel Turismo, quien nos compartió la experiencia de la gestión ambiental, de la operación turística y de las actividades innovadoras en áreas protegidas nacionales. Nos habló de cómo reinventarse y cómo cambiar los patrones de consumo, reducirlos, priorizar el medio ambiente y no los sistemas económicos que ciertamente el COVID parece haber aplazado. Comentó que el ambiente es, bueno, que el ambiente es el espacio más impactado, que más impacta con la actividad turística, disculpen, por lo que es necesario hacer una gestión ambiental integrada de las operaciones turísticas en los destinos y así manejar de forma eficiente los recursos, creando un mejor, un menor, perdón, impacto ambiental, un mejor uso de los recursos. Es necesario que las empresas evalúen en qué factor ambiental incide su operación, si es agua, energía, suelos, aire, biodiversidad y población y a partir de ello gestionar acciones para minimizar y mitigar este impacto. También nos dijo que es importante que tengan o que tengamos en cuenta más bien que la gestión ambiental responde al qué y cómo hacer las cosas para conseguir el desarrollo sostenible que tanto proclamamos y buscamos y, bueno, en el que tanto invertimos esfuerzos de todo tipo, por lo que la sostenibilidad turística debe basarse en autenticidad y en romper este paradigma. Nos afirmó que es necesario que las empresas y operadores turísticos puedan establecer la visión hacia el futuro, una visión de transformación de las actividades, especialmente dentro de áreas protegidas como el destino Rorrenavaca, Madrid y Pampas, que como sabemos, ha sido considerado por el New York Times como el tercer destino más recomendado en 2020 y por eso debemos estar preparados para innovar y posicionarnos en el mundo. Reforzó las líneas estratégicas de PlayOK, que es el Mindful Travel, un turismo consciente y transformador y nos presentó una serie de alternativas que podrían gestarse dentro de estos espacios territoriales con vocación hacia el turismo. Como un resumen de esto, tenemos tres boletines informativos. Mi colega Yolanda Frías va a compartir los links de los boletines de las tres primeras sesiones en el transcurso de esta, tanto en la sala que tenemos por el Zoom como en las redes para que ustedes puedan tener más detalles de estas charlas y de sus riquezas. Comentarles también que las redes y el espacio en sala quedan abiertos para su participación, porque ahora quiero presentarles a nuestros primeros expositores. Quiero presentarles, disculpen, a Corina Jordán. Ella es nuestra viceministra de Micro y Pequeña Empresa, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo, Economía Plural. Se graduó en la Universidad Católica Boliviana como economista. Es especialista en políticas sociales, alivio a la pobreza y educación. Tiene una maestría en Economía en la Universidad de Georgetown, con sede en Santiago de Chile. Y además la acompaña hoy el señor Ernesto Sheri Beltrán, quien es especialista en Macroeconomía, Finanzas y Econometría, máster en Economía y Políticas Públicas en Argentina y en Administración Internacional de Negocios en España. Tiene un doctorado en Ciencias Económicas Administrativas y actualmente es el director general de Análisis Productivo en el viceministerio de Micro y Pequeña Empresa. Ellos nos hablarán sobre las políticas públicas para la Micro y Pequeña Empresa en el nuevo Plan de Reactivación Económica que están enfocadas en el fomento al turismo. A ambos, muchas gracias por su tiempo. Sabemos que como autoridades y parte del sector público están llenos de actividades y quiero, sin más, darles paso, por favor, a su presentación. Muchas gracias, Mónica, por la presentación. Muchas gracias por el espacio, por la iniciativa. Quiero felicitarlos. Sabemos que el sector del turismo es un sector muy afectado en esta coyuntura de la pandemia, un sector que se ha afectado a nivel mundial. Pero bueno, estamos aquí para darnos la esperanza, para rehacernos, para demostrar que somos resilientes y que podemos mirar hacia adelante, hacia un mejor futuro. Desde el viceministerio de la Micro y la Pequeña Empresa, quería comentarles que, bueno, a nivel de Bolivia, los micro y pequeños empresarios se estiman que son alrededor de 700.000. Y esta es una estimación porque, lamentablemente, no tenemos datos fehacientes. Es una estimación que la tenemos de acuerdo a la relación que tienen con el sistema financiero. Y se estima también que generan una gran proporción de lo que es la mano de obra, el empleo, ¿no? Alrededor de un 70%. Entonces, es un sector que también se ha visto muy fuertemente afectado y que tiene muy estrecha relación con lo que es el sector del turismo. Sabemos que muchos emprendimientos surgen por esta demanda que existe del sector del turismo hacia nuestro país. Entonces, el plan de reactivación al respecto ha venido primero de la mano de preservar el empleo, ¿no? Y para eso es que se han destinado ciertas líneas de financiamiento para poder preservar el empleo. De ahí hemos tenido el plan empleo que se ha generado una tasa de interés del 3.73% aproximadamente para justamente poder tener la capacidad de pagar planillas y preservar en este sector el empleo. Sin embargo, sabemos que estas medidas para el sector especialmente del turismo no son suficientes, ¿no? Y, bueno, se están haciendo ahí ya muchas iniciativas. La viceministra de turismo es una persona muy proactiva que está yendo de la mano para la reactivación del sector de manera muy fehaciente y que está trabajando también en coordinación con todos los otros viceministerios y ministerios para que esta reactivación al sector sea integral porque se necesita un apoyo integral a todo el sector, ¿no? No solamente es financiero sino en muchos otros aspectos. Después recalcarles que, bueno, dentro del viceministerio se han enfocado, se han podido detectar cinco líneas estratégicas de acción. La primera es el apoyo a las unidades productivas que van de la mano también con el financiamiento. Ahí el crédito 123, por ejemplo, que es un crédito que viene justamente a incentivar lo que es el consumo de bienes y servicios nacionales. Es un crédito que se ha sido destinado pensando también en el sector del turismo porque tenemos que pensar que de aquí hasta fin de año tenemos que generar esa demanda, esa demanda que es necesaria para poder reactivar el sector. Y qué mejor que hacerlo con una tasa de interés históricamente muy baja del 3% para que la gente se anime a fin de año ya anticipadamente mejor a comprar paquetes para poder viajar por Bolivia, ¿no? Porque queremos justamente incentivar eso, que los viajes ahora sean dentro del país y que aprovechen esta tasa de interés para poder pagarlo a cuotas estos viajes. Pero bueno, sabemos que también tenemos que ir ahí midiendo la coyuntura, ojalá que la meseta, que el ciclo de la pandemia, ¿no? Nos ayude y nos dé una mano y que a fin de año podamos viabilizar esta demanda. Luego tenemos, hemos visto también que es necesario generar escenarios y capacitaciones para tener cambios de modelos de negocio, ¿no? La coyuntura nos ha mostrado que no podemos seguir haciendo ciertos negocios como lo estábamos habituados a hacer. Particularmente hay sectores, ¿no? Dentro de los microempresarios como textiles, cueros, madera, que estaban acostumbrados a los mercados de las ferias, por ejemplo, ¿no? Que son mercados presenciales. Hoy en día, muy difícilmente ya esos mercados son tan ágiles, tan dinámicos como eran antes. Entonces, ha tenido que reinventarse y buscar otros modelos de negocio para poder comercializar. Luego hemos visto que es necesario también contar con otras herramientas de recursos e información. La información ahora se ha vuelto muy valiosa para que podamos nosotros justamente generar esas nuevas iniciativas. En ese sentido, también estamos desarrollando una plataforma que posiblemente ya el siguiente mes la tenemos lista, vamos a hacer ahí un lanzamiento donde van a contar con recursos de información porque ahora lo que tenemos es demasiada información y de repente no sabemos por dónde partir o cuál es nuestra verdadera necesidad como negocio. Entonces, ahí vamos a tener una plataforma que nos va a ir guiando de la mano, que nos va a dar ayuda a cuál es, por dónde tenemos que partir y hacia dónde tenemos que terminar para viabilizar estos nuevos modelos de negocio. Las alianzas son súper importantes en esta coyuntura. Estamos generando alianzas con muchas cámaras para que justamente la base de datos de los proveedores para el crédito ProBolivia sea lo más amplia e inclusiva posible posible para que muchos proveedores puedan promocionar entre sus propios clientes que ellos ya están suscritos, registrados como proveedores de bienes, servicios e insumos nacionales y que si están teniendo alguna dificultad de pago, por ejemplo, que por la coyuntura no están pudiendo tener ese flujo de ingresos que tenían antes y a mí como proveedor, mi cliente me está fallando y me está solicitando que por favor le dé plazos para los pagos. En lugar de que yo le dé los plazos a los pagos, lo que puedo más bien es invitarlo a que se aplique a un crédito 1, 2, 3, a una tasa de interés muy baja para que yo pueda recibir en un solo pago la venta, digamos, de mi servicio o de mi bien y él pueda así tener una capacidad de pagar por cuotas lo que a mí me debe. Entonces, ese tipo de iniciativas y de ventajas hay que empezarlas a visualizar para poder ver qué ventajas tengo con cada uno de los programas de reactivación que se están lanzando y ver a cuál de ellos me conviene mucho más aplicar. El crédito 1, 2, 3, por ejemplo, para el sector del turismo es un crédito que va a venir de la mano de lo que es el dinamismo para la demanda, ¿no? Para que la demanda de este sector se anime a empezar a comprar productos, paquetes para fin de año o el próximo año para viajar por Bolivia. Entonces, desde ese punto de vista yo lo que aconsejo es que a las operadoras, a las agencias de turismo, ¿no? Empiecen ya a promocionar a través de este crédito la venta, ¿no? De estos paquetes para que la gente ya empiece también a visualizar que puede pagarlos a cuotas, ¿no? Entonces, tenemos ahí toda una gama de programas que se han generado justamente de rescate a los sectores, ¿no? Especialmente, bueno, para los micro y pequeños empresarios vienen de la mano del financiamiento, de la reactivación de la demanda, de la preservación del empleo, ¿no? De iniciativas de digitalización, de iniciativas de capacitaciones, de repensar un cambio de modelo de negocio. Eso sería, en resumen, ¿no? Lo que podría, este, explicarles así a grandes rasgos acerca de lo que viene de la mano del plan de reactivación, ¿no? Para el sector de las micro y pequeñas empresas. Resaltar el papel de la mujer en lo que es las micro, pequeñas empresas y emprendimientos, ¿no? Yo soy una fiel ferviente de que son las mujeres las que lideran los emprendimientos, ¿no? El emprendimiento nos permite a nosotras tener varios roles, ¿no? Entonces, y en este multitasking que somos de mujeres, el emprendimiento es la mejor opción que tenemos para poder, este, generar negocios y al mismo tiempo cumplir con los otros roles que tenemos, ya sea como madres, como esposas, como hermanas, ¿no? y en ese sentido existen algunas líneas de crédito, ¿no? Que específicamente se están generando para poder apoyar a mujeres. Una de ellas que ya está en funcionamiento es en el Banco de Desarrollo Productivo que es el de Jefa de Hogar. Ahí les invitaría que visiten la página del Banco de Desarrollo Productivo para que puedan ver esta línea de crédito. Luego, decirles que, bueno, Rurinavaque es un destino que yo lo conozco muy bien, particularmente tenemos ahí un emprendimiento familiar que ya lo tenemos hace más de 12 años, es un lugar turístico que tiene las bondades, unas bondades increíbles, no por nada ha salido la publicación en el New York Times, entonces hay que sacarle provecho, ¿no? Y hay que aprovechar esta pausa que tenemos en el sector como para repensar ciertas capacidades que se deberían mejorar para la atención al cliente, por ejemplo, para mejorar los establecimientos, para poder aprovechar la coyuntura de esta pausa para justamente llenar esos vacíos que se tenían y para que el día de mañana cuando se reabra se reabra con una cara mucho mejor, con un mejor servicio, con mejores capacidades, entonces el mensaje es que no todo lo que viene es malo, sino de repente a veces hace falta retroceder un poco para poder avanzar mucho más lejos, en ese sentido yo mandaría un mensaje de esperanza y de ver que esta situación más bien nos va a volver mejores y que esta pausa nos está ayudando justamente para ver cuáles son ahí nuestras debilidades y poder mejorarlas, entonces una vez más agradezco por el espacio, por la invitación y ahora los dejo con el doctor Ernesto Sheriff que les va a explicar ya un poco más detalle a lo que es el plan de reactivación. Bien, muchas gracias, buenos días a todos y todas. Bueno, voy a compartir la pantalla por favor con la presentación. Bueno, vamos a, voy a hacer lo más breve posible en la parte introductoria para entrar de lleno al tema de las medidas que estamos emprendiendo como gobierno y como ministerio en particular en favor del turismo y especialmente del turismo referido a las pequeñas y micro unidades. Entonces, básicamente les voy a explicar más o menos cómo es el sector turismo en el contexto nacional boliviano, los efectos que ha habido del COVID-19 tanto a nivel productivo como a nivel sectorial específicamente, una pequeña visión de lo que es la micro y pequeña empresa dentro de nuestro sector y las tendencias del turismo en esta actual coyuntura para pasar justamente a las políticas públicas. Primero, las generales que están enfrentando la pandemia y para la preservación del empleo y luego las específicas para el sector turismo. El turismo, no se olviden, tiene un peso específico en la economía boliviana. como ven en el gráfico en las líneas naranja, ha tenido una participación oscilante. Fíjense que hasta ahora no hemos recuperado los niveles que se los veía a principios de la década de los 90 a pesar del fuerte crecimiento que ha habido en algunos de los destinos últimamente. en lo que se refiere al PIB, obviamente hay una expectativa de que vamos a tener una contracción para este año. El Banco Central ha estimado que esa contracción va a estar en el menos 6.2% del PIB, pero en el sector turístico esta caída podría ser mucho más fuerte. fíjense que estaría rondeando el 20% y esas son cifras relativamente ya mejor calculadas de las que teníamos previamente. Entonces, ante esta coyuntura, ¿cómo pinta el turismo? ¿Qué tamaño tiene? ¿Cuál es su caracterización? Primero, ver que hay 3.900 familias directamente vinculadas al turismo, pero fíjense que si vemos el efecto multiplicador hay un efecto hay un impacto enorme del turismo y eso lo hemos visto después vamos a ver a nivel mucho más microeconómico porque está vinculado el alquiler de vehículos, los servicios de hospedaje, la venta de tejidos y artesanías, el alquiler de trajes, no se olvide en Bolivia es un destino turístico en el cual la entrada del carnaval de Oruro o la fiesta del gran poder significan grandes ingresos turísticos entonces en general tenemos 72.700 empleos llamaríamos directos es decir que son comprobables que dependen del turismo y a ello fíjense que acá no hemos puesto aquellas familias aquellos emprendimientos que colaboran con insumos en nuestro grupo de gastronomía y no se olviden que en gastronomía generalmente es uno de los principales desganchos turísticos a la hora de plantear políticas turísticas entonces estas cifras como decía la viceministra Marion Jordán estas cifras son pequeñas en comparación con lo que estimamos es el verdadero impacto del turismo a nivel nacional estas son cifras oficiales son empleos directos cualquiera de estos sectores en este momento está en una aguda crisis debido al efecto de la pandemia otro apunte que era muy importante a la hora de considerar el sector turístico es que la remuneración media es decir el ingreso que tienen los diferentes tipos de trabajadores en el rubro turístico hace que la remuneración promedio es más alta que la que se observa en otros sectores eso quiere decir que la productividad del sector turístico es más alta tenemos personas con mayores cualificaciones tenemos personas con mayor experiencia por lo tanto la pérdida de empleos en el sector turístico es un verdadero desastre es decir no podemos convertir por ejemplo un guía turístico en un albañil puesto que su productividad es más alta la formación que tiene es más alta y por lo tanto cuando perdemos personal en turismo estamos perdiendo mano de obra calificada mano de obra con experiencia y no es un sustituto directo de su empleo el acceder a un empleo de emergencia que lastimosamente implicaría una reducción de sus ingresos además de ya no un retorno al sector turístico entonces no se olviden que lo que es alquiler de trajes tejidos y artesanías ahí no es la remuneración sino lo que uno vende en promedio por decir y por lo tanto eso no equivale a un ingreso pero los que tienen ingreso fijo por ejemplo turismo hospedaje son niveles promedio mayores que el promedio de la economía lo que está mostrando que hay una mayor productividad y precisamente este es un sector que está entrando en esa dinámica de crisis el sector turístico fíjense está extendido en todo el ratio de influencia tanto del empleo y como de su formalidad es decir tenemos una vigarada conformación del empleo por ejemplo en lo que es hospedaje tenemos una alta intensidad de empleo y además que es un empleo predominantemente formal mientras que en el grupo de artesanías alimentos y bebidas también concentran bastante empleo pero son primordialmente informales aquí hago un un hincapié en que la informalidad está pagando un alto costo en esta crisis no solamente en el sector turístico sino a nivel general ya que para poder dirigir las diferentes ayudas que están diseñando diferentes gobiernos a nivel mundial y en particular el nuestro tenemos que visibilizar a los más vulnerables y no están visibilizados los informales precisamente por ser informales entonces este es un aspecto de alto riesgo en su momento que como países latinoamericanos estamos pagando el precio luego tenemos el sector transporte que es muy importante en turismo que es altamente informal tenemos los servicios turísticos por ejemplo que no concentra tanto empleo pero si son más formales y el transporte aéreo que si bien no genera mucho empleo pero si es altamente formal esta es más o menos la estructura del sector en este momento y sobre eso tenemos que trabajar nos decía Corina Marion Joram anteriormente se ha lanzado una serie de medidas aquí despacio algunos se sumen muy pequeño de ellas en las que nosotros como gobierno hemos lanzado diferentes medidas desde el lanzamiento de bonos de bonos bonos directos a los consumidores para asegurar o reforzar su supervivencia en el contexto del COVID hemos lanzado el decreto 4251 que ya tiene un ambicioso plan de financiamiento a los emprendimientos productivos luego hemos lanzado el 4272 el decreto 4272 que todavía es mucho más ambicioso ya que crea fondos de garantía y crea el conocido crédito 123 que se mencionó hace un momento es decir que atacábamos oferta y demanda conjuntamente para terminar en el decreto por ejemplo 4298 que tiene una batería de incentivos tributarios ¿qué características tienen estos decretos? conforman una evolución en la intervención de la política pública en un esquema en el cual ojo todos los países estamos yendo a ciegas no tenemos registros cuantificados de pandemias previas las políticas económicas estamos muy bien entrenados en Bolivia para enfrentar crisis macroeconómicas severas pero combinado con pandemia nos coloca en una posición muy muy frágil hemos visto experiencias de países en marzo por ejemplo tomamos las experiencias de países que han invertido el 25% de su PIB en enfrentar la pandemia y en el mes de junio encontramos que esos países tenían la mayor cantidad de fallecidos como por respecto de un millón de habitantes tenían sus industrias en crisis su tasa de crecimiento promedio superior al menos 15% entonces dijimos bueno este es el ejemplo que tenemos que copiar y lastimosamente estamos así hay otros hay otros estados que están mirando el caso boliviano en su momento lo miraban con temor ahora lo miran con más expectativa entonces todos estamos yendo en un conjunto de medidas que tienen que ser necesariamente evolutivas por eso es que entre el 42 el decreto 4216 al decreto 4298 han pasado más o menos unos tres meses entre un decreto y el otro se observa una maduración de las medidas una mayor integralidad de tal forma que nos permitan lo que precisamente decía la viceministra enfrentar una recuperación llamaríamos una recuperación con imaginación la recuperación tiene que ser una oportunidad para aprovechar saltos cualitativos y cuantitativos en la productividad en la institucionalidad etcétera pero a diferencia de lo que pasa en turismo estas medidas obviamente eran generales han generado mucha expectativa en diferentes sectores económicos pero el turismo es un sector que al ser tan golpeado por esta crisis no es el mejor sujeto de crédito no es el mejor cliente para un banco no es el mejor el mejor atractivo para quienes buscan trabajo en este momento más bien lo está expulsando entonces tenemos que pensar en otro conjunto de medidas que a continuación vamos a describir para ello un punto importante es que al igual que el resto de los sectores el sector turístico en Bolivia es predominantemente micro y pequeño en Bolivia básicamente el 90% de los de los emprendimientos y diríamos el 99% en general de los emprendimientos o son micro o son pequeñas pequeñas unidades incluyendo medianas entonces el empleo está concentrado en este tipo de unidades y por lo tanto tenemos que pensar en esos términos en términos de micro y pequeñas unidades una estrategia contra una estrategia para preservar el empleo en el sector turístico y asegurar una recuperación competitiva de este de estos aspectos ¿no? más o menos el 11% de la población de quienes entran al mercado laboral entran directamente al sector de hoteles restaurantes turismo ¿no? donde entre las vocaciones productivas el 51% se va a agricultura y ganadería pero entre los comercios entre las actividades urbanos urbanas ojo uno de los principales destinos ha sido siempre hoteles restaurantes y turismo esto de lo que es urbano y no urbano vamos a discutirlo en un momento las la mayoría de los emprendimientos en Bolivia tanto en ciudades intermedias y pequeñas como en ciudades grandes son negocios unipersonales es decir que en este momento si un negocio está mal también está mal el patrimonio de su dueño si un negocio necesita pagar sueldos etcétera de su personal en realidad es el dueño el que saca de su bolsillo y por lo tanto estamos afectando directamente la calidad de vida de no solamente del personal que trabaja sino también de sus propios de sus propios dueños las ciudades en Bolivia más predominantes son Napasco, Chavami y Santa Cruz en términos de concentración del empleo pero también en un 75% como les decía son emprendimientos pequeños entonces dicho esto que lo voy a pasar muy rápido esta presentación la hemos facilitado en PDF para que se les facilite a todos evidentemente estamos con negocios pequeños y con una intensidad del turismo bastante diseminada entre todos ellos les quiero aquí proponer un nuevo enfoque que el ministerio ha adoptado en lo que entiende entendemos como desarrollo productivo y es el enfoque regional el enfoque municipal casi siempre hemos planteado políticas públicas con una visión nacional cuando en realidad si planteamos pequeñas políticas pequeñas intervenciones a nivel de un solo municipio una pequeña intervención puede resultar a ese municipio la duplicación o triplicación de su PIB en menos de un año entonces acá tienen este gráfico hemos hecho con la DAPRO qué porcentaje del PIB representan y en este caso cuánto generan de valor agregado en los diferentes municipios por turismo y en este caso estamos entendiendo turismo vinculado a los sectores que los rodean es decir alimentación transporte comunicaciones etcétera y fíjense que hemos identificado algunos que probablemente hasta las agencias de turismo no los tengan muy bien identificados porque aquí están municipios que dependen del turismo es deceptivo de visitantes del exterior veamos aquí está justamente Zucenavaque uno de los más importantes en Bolivia está Uyuni pero fíjense que tanto Zucenavaque como Uyuni juntos no suman todo lo que los demás suman por ejemplo tenemos atractivos como Palca como el municipio de Palca que es netamente doméstico o como el municipio de Tiahuanaco que debería tener un potencial tan alto como el de Zucenavaque o Uyuni que más bien está situado al medio de nuestro ranking de municipios turísticos el municipio de Guatajata por ejemplo junto al lago Titicaca que es el típico municipio que se sirve turismo interno es decir las personas que salen a almorzar o a pasear al lago por algunas horas entonces obviamente tenemos los municipios que están vinculados al Parque Cretácico que tienen una muy baja generación de pibes en relación al tamaño del municipio entonces este enfoque por ejemplo nos ayuda a afinar mucho la puntería en políticas exclusivas del turismo fíjense en este mapa este mapa este es el mapeo de lo anterior donde las zonas rojas son municipios que dependen ya casi exclusivamente del turismo fíjense ahí en el Beni voy a mostrarles con el cursor aquí está Zucenavaque es un típico municipio turístico pero lo tenemos que ver así ustedes que están discutiendo el tema del Madrid etcétera véanlo como un municipio en que todo hay que pensar en ese municipio en términos de turismo es decir no solamente la hotelería tenemos que pensar en la gastronomía en los accesos en los aeropuertos en el color de las casas estoy hablando del color de las casas de la gente normal al estilo de la boca por ejemplo en el barrio en Buenos Aires entonces tenemos que diseñar todo el municipio en términos de turismo fíjense aquí muy pequeños junto al agua hay como cuatro municipios turísticos obviamente aquí está Uyuni Colchacá etcétera todos los que dependen del salario de Uyuni aquí está el parque Cretácico aquí están las misiones en Santa Cruz etcétera etcétera aquí como ministerio estamos trabajando en proponer políticas integrales de desarrollo aprovechando que su vocación fíjense ya han excedido el 51% del turismo en estos municipios por ejemplo en Copacabana el 67% de su PIB es turístico la producción agrícola es marginal la producción industrial es marginal todo gira en ese municipio alrededor del turismo lo mismo pasa en Zucenavaque ¿está bien? entonces otro apunte importante acá a la hora del post-COVID y es que la principal vía de acceso a Bolivia para visitantes extranjeros no es precisamente la vía aérea sino la vía terrestre entonces eso quiere decir que tenemos que explotar mejor nuestros accesos terrestres tenemos que celebrar acuerdos en materia de seguridad de bioseguridad con nuestros con nuestros países colindantes y eso va a asegurar al menos que un 70% de nuestro flujo de visitantes se active rápidamente ¿no? entonces aquí tenemos ya el ranking de los municipios ya como porcentaje de su PIB y por ejemplo Samaypata que tiene una producción de otros productos por ejemplo agropecuarios ahí tenemos que ver una política mixta turística productiva pero hay algunos como Guatajata con 49% o justamente Chua Cocani con el 51% en los que son directamente dependientes del turismo fíjense que Uyuni a pesar del gran atractivo que es solamente 25% de su producción viene del turismo el resto viene obviamente de las actividades mineras que están en el lugar y también con algunos productos agropecuarios aquí tenemos una distribución de los sitios turísticos a lo largo de Bolivia fíjense que en un millón de kilómetros tenemos una variedad tal de atractivos turísticos donde han visto en el mapa ni siquiera el 10% está siendo explotado lo ideal en este momento de pandemia y de post pandemia va a ser sacar el máximo provecho a aquellos desarrollos que ya están consolidados estamos hablando del Mariri estamos hablando de Uyuni estamos hablando de Tiahuanaco etcétera en los cuales ya se tiene muy bien posicionado el atractivo lastimosamente aquí viene un poquito de del lado feo de la cuestión es que en las medidas se ha visto que el sector turístico es el último de la fila es decir lastimosamente por el tipo de comportamiento que tiene cualquier entidad financiera el sector turístico se ha vuelto un sector de alto riesgo o sea los bancos descuentan con muy alto riesgo la posibilidad de cuando van a volver a operar los hoteles cuando van a volver a operar las agencias turísticas los operadores etcétera y por lo tanto a pesar de que tienen pleno acceso a los créditos que ha lanzado el gobierno se ha visto que tienen escasa escaso éxito en conseguir financiamiento y ojo que en un negocio en crisis no es lo más aconsejable optar por el endeudamiento puesto que al término de la crisis la unidad productiva va a terminar fuera de con menor patrimonio sino va a terminar con deudas entonces a pesar de ello como medida de corto plazo este riesgo financiero hace que tengamos que inventar nuevas medidas para el sector turístico porque las que hemos lanzado los colocan al último de la fila en este momento sector alimenticio sector industrial tienen ventajas para acceder a financiamiento y el propio sistema les cierra las puertas a los operadores turísticos el empleo informal hemos lanzado un crédito para financiar parte de las planillas perdón parte de las planillas de los de los de las diferentes unidades productivas no pero no hemos no han podido acceder por su empleo informal nosotros damos dos salarios mínimos damos dos salarios mínimos por cada por cada trabajador contratado pero contratado con sus aportes a la seguridad social con sus pagos de seguro al día etcétera y obviamente muchos negocios turísticos no tienen este tipo de personal y por lo tanto no han podido optar este financiamiento por otro lado tenemos actividades informales que en realidad muchas de ellas en realidad son estacionales por ejemplo guías turísticos etcétera han quedado o que trabajaban a destajo o que trabajaban por temporadas también han quedado en ese en ese bolsón de informales a los cuales le está costando mucho acceder a diferentes apoyos y por otro lado el empleo especializado de que que ya hemos hablado hace un momento hace que sea muy poco probable que tengan una movilidad hacia otros sectores lo que obliga a a estar en un limbo de desempleo durante periodos de tiempo más largo que hemos propuesto como ministerio y estamos trabajando en ello es las siguientes las siguientes áreas primero en el ámbito laboral en el ámbito tributario en ofertas no tradicionales que las vamos a describir en un momento en el orden financiero por supuesto en la promoción y desarrollo del turismo y en una serie de disposiciones conexas todo esto estamos pensando hacer en un en un decreto integral de apoyo al sector apoyo y recuperación del sector turístico de tal manera de que aparte de aprovechar las medidas previamente lanzadas profundicemos en algunas de ellas y sean más específicas del sector ahora las ahora más o menos les resumo algunas primero en el ámbito laboral se está planteando la validación de acuerdos a los cuales ya se alcanzó se alcanzaron entre empleadores y empleados para poder preservar sus empleos lo que se está buscando es que el ministerio de trabajo avale algunos de ellos obviamente aquellos que no contravengan la normativa de tal forma de que podamos tener acuerdos sustentables entre trabajadores y sus empleadores que les permitan afrontar un largo periodo de crisis esperemos que muchos estimamos de que esto vaya a durar hasta diciembre como paralización del sector luego flexibilización laboral a nuevas contrataciones las normas bolivianas han sido tan rígidas que en lugar de preservar y cuidar el empleo le están perjudicando ya mucho antes de que sobrevenga la pandemia ya se veían inflexibilidades en el mercado laboral que determinaban la poca propensión y la poca intención de las empresas a contratar mano de obra especialmente mano de obra joven en el desempleo en Bolivia más o menos en su momento estuvo en el 4.8% ese era el promedio pero a nivel de mano de obra joven la mano de obra estaba por encima del 10% desempleada es decir el profesional joven no encontraba trabajo el mayor aquel que salía de la escuela con 18 años de 100 cumplidos mucho menos el trabajo se estaba concentrando en edades mayores además que había un sesgo un sesgo de género un sesgo de género y en ese sesgo de género había poca escasa actitud en contratar mano de obra femenina entonces se está pidiendo flexibilidad laboral para poder contratar por obras a destajo sin que ello signifique tener que vulnerar la ley ustedes saben en el sector turístico los empleos del verano los empleos a jóvenes que en sus vacaciones quieren trabajar etcétera etcétera eso en nuestro marco legal en este momento no es permitido es decir que si uno si uno contrata a un joven universitario por tres meses luego está obligado a pagar casi el mismo monto en dinero por prestaciones sociales finiquitos etcétera y eso hace que se inviabilice cualquier intención de contratar mano de obra eso sin pandemia imagínense con pandemia cómo está la situación entonces queremos atacar eso finalmente queremos como estado y como sector aprovechar algunos programas por ejemplo el programa de apoyo al empleo que está lanzándose con auspicio de cooperación internacional ahí queremos ver de que el sector turístico tenga un tratamiento especial y aprovechar la existencia de un trabajo estacional de una normativa nueva para poder contratar de manera estacional en los aspectos tributarios se han propuesto una batería de cosas hemos propuesto inicialmente 13 se están reduciendo se han reducido luego a 9 en este momento ustedes fíjense tienen 7 solamente sin embargo lo que se está pidiendo obviamente lo más posible es la ampliación de plazos no solamente para el pago de impuestos sino también para los descargos tributarios por otro lado se está tratando de generar una ampliación del ruido de descargo tributario en el sentido de que en nuestro sistema actual muchos negocios por ejemplo imagínense en el exterior la representación en una feria el hotel gastado los gastos de hotel gastados en una feria etcétera no son deducibles de impuestos a las utilidades y por lo tanto la base imponible en el sector turístico es gigante imagínense un hotel que compra que de nueva sus televisores que pasan esos televisores ponen los televisores inteligentes eso ustedes ya saben cuánto cuesta en un hotel imagínense de 200 habitaciones cuánto sería de inversión esa compra de televisores no es reconocida por la oficina de impuestos y por lo tanto estamos en presencia de un muy fuerte peso tributario en el sector que queremos flexibilizar se está planteando la creación de un sistema de tax free como existen en muchos países en Bolivia no existe de tal forma de que se privilegia al sector turístico por ser generador de tres cosas genera divisas genera empleo y es neutral en términos de daño ambiental es decir que no genera daños ambientales en lo que respecta ofertas no tradicionales aquí estamos llamando ofertas no tradicionales a lo que se conoce como competencia desleal en turismo estamos hablando de las ventas y promociones por redes sociales que obviamente no tributan encima no tienen protección al consumidor y por otro lado las los emprendimientos de alojamiento por ejemplo como Airbnb ¿no es verdad? entonces acá lo que estamos planteando es normar estas ventas y promociones por redes sociales esta es una tarea que ya la tenía la oficina de impuestos de hace más de un año sin tener una línea todavía muy definida pero en este momento queremos forzar a adoptar aunque sea algo inicial pero en cambio en el tema de Airbnb queremos ir por el lado de la imputación impositiva es decir que los abonos bancarios que se reciben y ustedes saben que eso se hace por la tarjeta de crédito ya tengan obviamente el inquiring es decir la 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 pregunta de impuestos a qué se debe este ingreso y este ingreso tenga que ser declarado en ese caso Airbnb o cualquier negocio similar estaría en igualdad de condiciones en igualdad de condiciones de competencia que cualquier emprendimiento legal y por lo tanto ahí no habría ningún motivo para que no existan pero sí deben tributar igual que tributa el resto del sector turístico en el en el tema laboral se está buscando el financiamiento de planillas por plazos mayores a los dos meses que el gobierno ha dispuesto para el resto de sectores para ello se está buscando financiamiento financiamiento específico ¿no? luego con banco central se está negociando para que se den más facilidades especialmente esto vale para emprendimientos grandes para que se puedan endeudar afuera ya que acá tenemos una severa restricción de fondos luego lo más importante acá es crear un fondo de garantía para el turismo como les había dicho anteriormente el sector turístico es el niño malo de la o sea es el niño feo de la de la película de recuperación puesto que es el más riesgoso no se sabe cuándo se va a empezar a recuperar y por lo tanto los bancos están con poca predisposición a financiar después aquí el estado entra como garante fíjense entre 50 al 80 por ciento del monto del monto financiado de tal manera de que se cubre ese costo por riesgo con el aval del estado y el sector turístico pueda acceder a financiamiento concesional como se lo está dando para el resto de sectores obviamente se necesita un fondo para la preservación y desarrollo del turismo lo que nos decía la licenciada marion joran tenemos que levantarnos con dos pies es decir tenemos que aprovechar esta crisis para desarrollar nuevos emprendimientos para crear una nueva institucionalidad y eso siempre pasa por fondos entonces aquí se está creando eso y finalmente salir a buscar activamente financiamiento no se olviden que el sector turístico antes dependía del ministerio de culturas aquí en bolivia y su gestión tanto la gestión sectorial como la gestión de fondos ha sido muy débil entonces en este caso hay algunas posibilidades que no se han aprovechado todavía y se las piensa aprovechar ahora en medidas finales justamente se piensa hacer una promoción y desarrollo del turismo pero esto es con una alianza público-privada para todo este diseño de medidas hemos trabajado en mesas de discusión con el sector de tal manera de que no sean imposiciones por un lado de una u otra parte y por otro lado tengan el consenso suficiente para ser consideradas políticas de estado entonces tenemos que crear una agencia de turismo ojo Bolivia no la tiene no tenemos una instancia oficial que nos diga bueno de esta manera vamos a promover el turismo vamos a hacer esto mañana esto pasado esta feria este acuerdo por eso es que se cree se piensa crear desde el viceministerio de turismo la creación de una nueva agencia de promoción del turismo y muy rápidamente plantear una nueva agenda una nueva agenda de desarrollo turístico en muchos casos implica de invención en muchos casos implica de plantear totalmente el negocio y ustedes saben que eso está pasando a nivel mundial finalmente tenemos algunos aspectos como por ejemplo la regulación de tarifas y servicios resulta que en esta pandemia que los hoteles están pagados en un 90% están pagando la misma cantidad que pagaban por energía eléctrica imagínense si antes un hotel pagaba 100 de energía eléctrica cada mes cuando funcionaba a plenitud ahora está pagando 90% está bien y por lo tanto tenemos que iniciar unas negociaciones para que el consumo de hoteles alojamientos etcétera sea de acuerdo al consumo y no de acuerdo a un monto fijo que les impuso en su momento el prestador de servicios eléctricos en este caso por otro lado y finalmente con esto ya termino las medidas de bioseguridad es decir hasta que tengamos el plan de bioseguridad óptima pueden pasar dos años o tres años lo importante aquí es en coordinación con los países fronterizos generar un protocolo de bioseguridad rápido instantáneo que pueda ser perfectible en el futuro de hecho el destino que tiene Bolivia sus destinos son ampliamente apetitivos apetecibles perdón en términos de bioseguridad Uyuni es el mejor lugar para estar solo para disfrutar de la soledad no es verdad ahí uno no se contamina ni aunque quiera entonces tenemos que aprovechar un poco esto y disminuir la burocracia el sector turístico es un sector que no ha sido considerado estratégico hasta ahora pese a que genera vivisas empleo y no daño ambiental entonces con eso estamos tratando de trabajar en la disminución de la burocracia bien yo con esto termino les agradezco mucho y atento a sus a sus preguntas muchas gracias muchas gracias a ambos nuevamente agradecemos su tiempo predisposición las precisiones que nos han dado las propuestas y la lógica de reactivación integral que mencionó la viceministra y el detalle en análisis datos y propuesta que has compartido con nosotros Ernesto muchas gracias nuevamente si creemos en la reactivación con imaginación y bueno que es un trabajo interterritorial incluyendo nuestros aliados regionales como lo mencionabas y bueno también intersectorial quería quería pasar un minuto por favor antes de presentar a nuestra a nuestra siguiente participante quería darle la palabra a Maritzal Latorre quien es presidenta del consejo de turismo sostenible del destino Rurrenava que Madrid Pampas para que puedan responder una pregunta que quedó pendiente sobre cómo se logró el proceso de certificación de la biosfe que tiene que cuenta el destino con esta certificación como destino responsable y sostenible y cuáles fueron las dificultades que encuentran por favor hago este paréntesis porque creemos que la pregunta y la respuesta obviamente son importantes muchas gracias Mónica un saludo un saludo muy especial muy cordial a los participantes a la viceministra por su presencia muchas gracias también al licenciado que acaba de poner muchas gracias gracias a los panelistas que vienen igual y a todos los que están conectados con el interés de reactivar el turismo bueno voy a responder mi pregunta si fue difícil ¿no? el proceso de certificación realmente fue difícil y fue complicado porque el destino Rujrenavaque Madrid y Pampas como lo dije yo en mi presentación es muy amplio comprende cinco municipios dos en la ciudad de La Paz y tres en el Beni dos áreas protegidas nacionales cinco áreas protegidas municipales con una extensión de más de cinco millones de hectáreas turismo comunitario turismo de base comunitaria turismo urbano empresas privadas de turismo entonces realmente fue complicado realmente sin toda la alianza y el compromiso de organizaciones como la WSS Practical Action que ahora también nos sigo apoyando Fundes MGC Eco Dreams los gobiernos municipales de estos cinco municipios la gobernación del Beni que siempre estuvo presente el viceministerio voy a nombrar al viceministro Fox que fue uno de los impulsores para esta certificación entonces fue muy complicado para que ustedes tengan idea todos los actores y aún me faltan por nombrar que estamos comprometidos esta certificación más que una certificación es un compromiso que hace el destino un compromiso un compromiso no solamente para mantener la biodiversidad la naturaleza que que es característico acá sino también para ir incluyendo más actores más mujeres más comunidades más productos de acá de la región entonces es un trabajo que aún no ha culminado si bien hemos iniciado con nuestro plan estratégico nuestro plan de acción nuestro plan de buenas prácticas aún nos falta mucho camino por recorrer para decir que realmente somos sostenibles en realidad no solamente es el compromiso de nosotros como prestadores de servicio como principales actores sino de los municipios que al certificarse también se han comprometido entonces es muy complicado quizá para un destino que no sea tan grande que sea tan pequeño que sea más pequeño puede ser quizá más fácil pero para nosotros ha sido complicado aún como le digo no hemos culminado mismo que ya tenemos la certificación biosfer pero nos cuesta bastante compromiso y seguir adelante entonces en alguna ocasión aparte de de estas charlas que hemos tenido quizá podamos tratar este tema de de certificación ya lo hemos venido haciendo en algunas universidades de La Paz hemos estado con la Unifrance hablando sobre este tema también hemos estado en la Univalle entonces este vamos a seguir trabajando y pedimos también todo el apoyo ahora muchas gracias Mónica y con respecto al tema que tocaba el licenciado la verdad que en este país es bien difícil ser prestador de servicio turístico sea en el rubro que sea porque no hay una estabilidad no se trabaja los 365 días del año los 12 meses es por eso que quizá la mayoría de las empresas estén prácticamente formales a medias eso no quiere decir que las empresas no tributemos que no tengamos funda empresa si lo tenemos donde fallamos realmente es en la contratación de personal en el empleo porque porque el trabajo no es permanente acá en el destino mayormente se trabajan cinco meses de los 12 meses entonces complicado y en estas últimas épocas no solamente por la pandemia desde los problemas políticos de octubre se ha paralizado el turismo entonces realmente es una situación complicada y ojalá realmente que hay algunas medidas a las cuales nosotros podamos acceder para que no se cierren las empresas que muchos años han estado invirtiendo y reinvirtiendo porque no solamente es el tema COVID el tema naturaleza inundaciones y otros temas que bloqueos en diferentes carreteras y todo esto que nos viene perjudicando al sector no solamente de esta región sino de todo Bolivia muchas gracias Moni muchas gracias a todos gracias a ti Maritza realmente toca ahora mantener la certificación como has mencionado que además incluye un proceso no solamente de actores intersectoriales intermunicipales en este caso sino también temas de bueno de medio ambiente de energías alternativas limpias acceso a servicios protección de derechos de las personas y todo lo que han estado trabajando felicidades y bueno seguimos en este trabajo queremos presentar un breve video no sin antes comentarles que pueden hacer las preguntas por el chat también por las redes sociales y mencionarles que el amplio análisis que han presentado tanto la viceministra como el doctor Ernesto bueno van a estar disponibles en los videos para que podamos retomar en ellos y ver posibles estrategias de trabajo y otros planteamientos seguramente por favor Sandrita podríamos poner el video Rurrenavaque te cautiva junto al majestuoso río Beni te invita a vivir las más extraordinarias e imborrables experiencias es un lugar acogedor donde te va a gustar quedarte y siempre querrás volver tiene una amplísima oferta de hoteles y hospedajes para brindar una grata estadía en cómodas habitaciones espaciosos lugares para el descanso piscinas con una estupenda vista y muchas más opciones para gozar del clima cálido y de la amistad la agradable temperatura al terminar el día es la mejor invitación para conocer la noche porteña elige entre la variedad de restaurantes que ofrecen gastronomía con el gusto insuperable de nuestra tierra pero también los sabores de la cocina internacional rurrenavaque inspira y libera la creatividad a la hora de combinar colores con el toque especial de una buena y refrescante bebida para compartir momentos memorables en agradables ambientes rurrenavaque tiene mucho más que ofrecer y es el destino favorito para emprender un fantástico viaje a la selva del madridi y a las pampas del iacuma las empresas turísticas que cuentan con guías especializados en naturaleza te brindarán diferentes opciones con la certeza de conocer lugares excepcionales tu viaje al interior del madridi una de las áreas protegidas con la mayor diversidad del mundo será una inolvidable experiencia confortables albergues construidos en armonía con la naturaleza te brindarán la mejor oportunidad de conocer la selva y algunos de sus secretos después de recibir la energía que emana del bosque disfrutarás los sabores exóticos de la gastronomía tradicional o el gusto de la cocina internacional antes de pasar la noche en cabañas especialmente diseñadas para un reparador descanso Ruzrenavaque es también el punto de partida a las pampas del iacuma para un viaje lleno de sorpresas el paseo por el río en cuyas orillas se ve frecuentemente una gran diversidad de fauna silvestre la observación de aves acuáticas reptiles en su hábitat natural algunos mamíferos y especialmente nadar junto al delfín de río te harán sentir parte de este mundo único y exótico al terminar el recorrido por la selva y las pampas y después de haber conocido Ruzrenavaque siempre tendrás ganas de volver ven a Ruzrenavaque la perla turística muchas gracias por ese video quiero ahora continuar con nuestra siguiente expositora presentarles a Jane de los ríos de Perú ella es abogada coach corporativa también es coach de vida en place ok estudio ella es fundadora de la comunidad mujer smart strong and sexy y especialista en empoderamiento femenino en bueno en entrenamiento para este empoderamiento con la metodología smart and happy que es el inteligente y feliz especialista en técnicas de bienestar y mindfulness que ya hemos estado hablando en sesiones anteriores docente docente perdón de ética y valores de negocios en las dos escuelas en lima y es entrenadora en empoderamiento en una escuela en chicago eeuu es consultora en diseños de experiencia construcción de equipos y emprendimientos verdes bueno Janine nos va a estar hablando Jane perdón nos va a estar hablando del rol de la mujer en el tema de turismo y la propuesta que ellas y ellos en ok place estudio están trabajando en este sentido muchas gracias Jane buenos días con todos gracias por la oportunidad nosotros estamos proponiendo bueno el rol de la mujer en los emprendimientos turísticos es algo natural se puede poner mi bueno en nosotros en las mujeres el emprendimiento se da de manera natural nosotros no tenemos que estudiarlo no ante una circunstancia de agobio de crisis lo natural en nosotras es unirnos juntar fuerzas juntar recursos y sacar y abastecer y poder ayudar a todos es nuestra naturaleza es parte de nosotros por eso es que en estas épocas de crisis se dan los comedores populares las empresas se unen hacen sinergia ya sea uno hace el producto y el otro lo distribuye y se da de manera natural porque esa es la manera en la que nosotros las mujeres vemos el mundo nosotros vemos el mundo de una manera empática solidaria de una manera horizontal y no es que el hombre no lo vea así pero el hombre por naturaleza está enfocado en sus resultados y nosotros por eso se dice que la energía del hombre vertical porque profundiza y se concentra en algo específico mientras que las mujeres nuestra energía es horizontal y nos fijamos de todo nuestro alrededor entonces nuestra nuestra concepción del mundo y para nosotros nuestro mundo es no solamente lo que nos afecta a nosotros sino lo que afecta a todos desde comenzar desde nuestra familia a nuestra sociedad esa es la primera introducción que yo diría del rol de la mujer en los emprendimientos femeninos las experiencias creativas en nosotros como place ok y como asesoras lo que nos enfocamos es en que este turismo mindful ese turismo consciente transformador se basa en la creación de experiencias únicas pero no que acaben solamente yendo al lugar que yo diga ay me tomé una foto bonita y comí algo rico aprendí un baile vi un baile y ahí quedó no en el turismo mindful nosotros creamos la experiencia de tal forma que esa experiencia nos enriquezca y nos transforme nuestra vida es decir que ese hecho que estamos viendo voy a pasar al siguiente ese hecho que estamos viendo no solamente nos entretiene y nos gusta en el momento del viaje sino que nos llevamos una herramienta para nuestra vida ya sea por ejemplo que es un baile ¿no? un baile típico en el turismo mindful no solamente va a haber un día turístico especializado sino va a haber un coach o un especialista en mindful en mindful travel en el cual va a sacar de esa experiencia una coreografía en la cual te ayude a armonizar tus centros energéticos a poder controlar tus emociones cuando te sientas tenso ¿qué movimientos puedes hacer para sentirte mejor? por ejemplo si uno está deprimido está cansado hay algo muy fácil que uno puede hacer para cambiar sus estados de ánimo ¿qué se puede hacer? levantar las manos el cerebro entiende que uno cuando levanta las manos todo está bien hemos ganado nos sentimos ganadores intuitivamente nuestro cerebro comienza a sentirse mejor comienza a calmarse y nosotros también eso lo podemos hacer con un baile con un movimiento nos relajamos nos reímos y eso no solamente para las mujeres sino también para los hombres entonces el turismo mindful que es un nuevo segmento en el cual el turista es una persona consciente y quiere mejorar no solamente quiere disfrutar de la paz y la tranquilidad va más allá del bienestar del wellness sino que quiere llevarse algo para su vida diaria que lo que esté experimentando cause un cambio importante entonces esta es una gran oportunidad para es un gran nicho del mercado para que nosotros como países emergentes que no podemos competir con la infraestructura ni con el dinero de otros países podamos competir con algo que es natural y abundante en nuestras tierras que es el arte milenario la sabiduría ancestral las actividades creativas ¿cómo lo vamos a hacer? con la economía naranja que es la economía del talento de la actividad creativa entonces hay que si vamos a si vamos a estar en este mundo competitivo pues competamos con lo que tenemos y ¿qué es lo que tenemos? tenemos mucho talento mucho arte actividades nosotros por naturaleza por haber estado viviendo siempre en constante crisis somos muy creativos o pregunten cuando uno está en la casa y ve en la casa a ver ¿a qué podemos hacer? con lo que tengamos creamos un plato y eso es del día a día con lo que tenemos saciamos nuestras necesidades la creatividad la necesidad es madre de la creatividad y nosotros que hemos vivido en constante crisis estamos súper ejercitados en lo que es creatividad como pueblo como río entonces vamos a hablar de qué es la economía naranja bueno la economía naranja según el Banco Interamericano de Desarrollo es el conjunto de actividades que de modo encadenado permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales cuyo valor está determinado por su contenido de propiedad que las industrias creativas y culturales es decir el arte las actividades creativas como la televisión el marketing digital las danzas la gastronomía lo convirtamos en servicios y bienes que nos generen dinero y eso no va a ser la nueva materia prima no ¿por qué? porque estos bienes en sí son intangibles y en sí son productos terminados son productos que tienen una connotación tu sello ya sea madre en Perú madre en Ecuador madre en Bolivia van a contener toda la cultura es un producto que no solamente se vende sino se disfruta se comparte y lo que es mejor promueve el bienestar porque esta esta industria no genera contaminación no explota la gente es decir las personas no están trabajando en algo para lo cual no les gusta como antiguamente ¿no? las personas se tenían que acomodar a lo que había en esta en esta economía naranja no tú haces tú haces lo que haces bien para lo que tienes talento si yo soy bailarín bailo si yo soy cantante canto si soy un cuentacuentos pues contaré historias haré teatro entonces estamos realizando nuestro proyecto de vida que tiene una connotación mucho más importante que solamente de vender o vender un servicio o un producto ¿por qué? porque es parte de la realización de este pueblo entonces ese contenido tiene un valor intangible totalmente es algo que no es una nueva materia prima no es algo que es muy valorado por ese turista consciente y si nosotros no conocemos mucha gente que sea consciente pues hay que concientizarlos hay que hacer nuestro trabajo muchas veces las cosas no se dan no porque no haya talento no porque no haya facilidades sino porque todos los actores de esta economía no están interviniendo y cuando digo todos los actores ahí está desde el gobierno la parte civil y la industria creativa tenemos que unirnos todos para generar esta cultura de apreciar lo que es el arte y la gastronomía el turismo el marketing digital el cine televisión teatro toda esa gama que siempre la hemos tenido y que no la hemos valorado como debiera tenemos que hacer de repente el gobierno no tiene que dar dinero pero sí exposición de repente no tiene que estar como socio pero ¿qué puede hacer? puede así como estamos haciendo ahora que estaba escuchando en Bolivia que están dando normas que faciliten el acceso al crédito que faciliten el acceso a las plataformas tal vez crear una plataforma en la cual todos se puedan exponer y se bajen los costos ahora por ejemplo que estamos en pandemia entonces no es necesariamente que todo se necesita con dinero porque hay muchas cosas que se pueden hacer solo con colaboración y liderazgo colaborativo aquí hablábamos de las creaciones de experiencia tanto Perú como Bolivia tenemos un pasado milenario del cual podemos explotar no solamente su gastronomía sino su arte su danza hacer lo que es cerámica lo que son los tejidos pero no quedarse en una parte que sea solamente algo creativo y que digan ¡ay qué bonito! me voy a llevar un souvenir no esa parte la podemos hacer o pasar a algo práctico y moderno por ejemplo ahora que estamos en el COVID esas mujeres que bordan hermoso pueden cumplir con todos los protocolos de seguridad y hacer unas mascarillas hermosas bordadas ¿quién no las va a comprar? tienen un producto agregado un agregado cultural y algo utilitario que es necesario en plena pandemia se dan cuenta podemos hacer cosas o por ejemplo las personas que tejen el junco ¿no? aquí en Perú en Ica por ejemplo tejen unas canastas hermosas pero también ¿qué pueden hacer? unos mats para yoga eso es algo que uno lo puede hacer a diario o tal vez pueden hacer unos mats para las mesas de manera moderna con unos pequeños diseños que se ajusten a nuestra época no es que lo ancestral se va a quedar en ancestral y lo vamos a apreciar solo por eso no, lo vamos a traer a nuestra vida a este tiempo sin perder su esencia justo es lo que estábamos hablando la sabiduría de lo ancestral a lo cotidiano crear experiencias de lo mítico hasta lo más simple usar las tradiciones como herramientas para mejorar nuestra relación con nosotros y con el mundo tanto en Perú como en Bolivia en nuestra región nosotros tenemos una cultura que se basó en los cuentos las generaciones contaban historias y leyendas para explicar nuestra realidad y no es solamente la realidad de ese momento con técnicas de coaching podemos esa historia sacarle un coaching de valores sacarle unas herramientas para la vida diaria de repente ejercitarnos cómo entender el valor del proceso por ejemplo por más que uno riegue una flor con mucha agua no va a florecer más rápido ¿por qué? porque entendemos que todo tiene su tiempo entonces de repente con una historia sobre la naturaleza a los niños les podemos hablar de los procesos que todo en esta vida tiene un proceso y que por más que corramos no vamos a saltear los procesos y que cada persona y cada ser tiene un tiempo para madurar un tiempo para hacer esas cosas cotidianas que de repente nos cuesta explicar a nuestros niños los podemos explicar de una manera linda y amigable con nuestras leyendas ¿se dan cuenta? entonces no es que se quedó en el pasado y qué bonito está no ¿qué podemos hacer con esto para aplicarnos y que sea una herramienta para nuestra vida diaria? que nos haga mejores personas que nos haga mejor sociedad por ejemplo una historia de la empatía ¿no? porque por ejemplo en Caral en Perú era un gobierno gobernado y liderado por mujeres en el cual no se encontraron herramientas de guerra ¿por qué? porque ellas todo lo negociaban todo lo negociaban entonces ahí podemos explicar cómo el valor de la palabra puede evitar conflictos ¿qué hacían para evitar conflictos? negociaban cedían hacían comités y decían ¿qué podemos qué me puedes dar tú? ¿qué te puedo dar y las dos felices era una de ganar-ganar una negociación ganar-ganar entonces con una historia por ejemplo de Caral podemos explicar cómo negociar de una manera ganar-ganar no una manera egoísta del embudo ¿no? todo para mí nada para ti simples historias que nos pueden traer mucho aprendizaje puede ser un coaching combinado con nuestra cultura ancestral en un hermoso paisaje con una deliciosa comida lo que se vive no se olvida como vamos a ponerle tanta emoción a esa experiencia ese niño esa mujer esa familia que está disfrutando de eso ya lo tiene impregnado porque uno aprende por emoción como habíamos estado hablando el emprendimiento y el empoderamiento ¿no? habíamos dicho que nosotros es natural es una forma de resolver nuestras necesidades de modo con el liderazgo colaborativo ahora más que nunca con este COVID nos ha en este tipo de COVID no todo es una desgracia ¿qué nos trae de bueno el COVID? nos ha hecho parar para reflexionar y ver qué estamos haciendo cómo estamos actuando qué resultados tenemos si nosotros tenemos resultados que no nos gustan o que no son buenos quiere decir que lo que estamos haciendo no está funcionando entonces analicemos y pensemos qué es lo que funciona si hacemos si cambiamos algo ¿qué puede cambiar? porque nosotros como decía Albert Einstein tenemos la falsa ilusión que queremos hacer lo mismo y tener resultados diferentes si nosotros queremos tener resultados diferentes hagamos algo diferente el liderazgo colaborativo es mi propuesta y es algo que será natural no es que alguien destaque sino que todos desde donde estén todos los actores de este territorio de este territorio que es Bolivia que es Perú que es Sudamérica todos estos actores tenemos que tomar nuestra responsabilidad desde donde estamos ¿cómo podemos ayudar para salir de la crisis a todos? que todos nos beneficiemos ya nosotros como gobierno dando las facilidades dando la exposición tal vez contratando a especialistas para que haga una gran plataforma y se pueda vender todo por internet se pueda vender de repente las personas que están cocinando tienen unas salsas deliciosas porque hay muchas cocineras por ejemplo muchos restaurantes que han cerrado pero ¿qué podrían hacer? de repente unos ricos ajís unas ricas salsas picantes ponerles un nombre característico de su región envasarlas unirse de repente con los ingenieros alimenticios para que cumplan con todos los protocolos de seguridad y bioseguridad y eso lo podrían vender en una plataforma y ahí es que estamos uniendo estamos uniendo el talento gastronómico estamos uniendo a los profesionales de ingeniería de bioseguridad estamos uniendo a los profesionales legales que están haciendo el marco legal a los técnicos ya sea para el marco interdigital entonces estamos generando toda una cadena de valor en la cual todos y cada uno de nosotros nos beneficiamos es una ganar-ganar ese es el liderazgo colaborativo todos desde donde estamos qué podemos hacer para mejorar esta situación no ver lo que nos falta sino con lo que tenemos qué podemos hacer de repente los restaurantes que también están cerrados pueden ayudar a otras personas que de repente no tienen que comer y pueden generar trabajo pero ya de repente con unos menús más económicos están ganando ellos están teniendo actividad y están beneficiando a otras personas o pueden estar capacitando mientras tanto esa es una buena época para capacitarse de repente podrían estar enseñando a cocinar a procesar alimentos a los jóvenes que ahorita por ejemplo hay tanto joven que está desempleado que estudiaban medio tiempo y trabajaban medio tiempo también de repente pueden darse el trabajo a ellos hay tantas cosas que uno puede hacer miremos las cosas desde donde podamos hacer algo ¿no? no desde donde no se puede a ver con lo que tengo qué puedo hacer con mis recursos qué puedo hacer con mi talento qué puedo hacer qué pagaría el mundo de lo que yo sé por ejemplo si yo sé hacer con esas frutas que tenemos en toda nuestra región vamos a hacer unas mermeladas deliciosas unos postres deliciosos que de repente se pueden envasar y se pueden vender tal vez ya no tengan la necesidad de ir al restaurante porque ahora nos tenemos que cuidar porque tenemos que tener la distancia social pero con lo que tenemos ¿qué podemos hacer? no nos enfoquemos en lo que nos falta en lo que no tenemos en lo que en lo que es injusto hay algo que yo estudié derecho mi primera carrera es derecho y si hay algo que yo sé es que la vida no es justa la vida solo es ya depende de cada uno para ver de qué lado está del lado de la persona que se queja o del lado de la persona que toma decisiones y sale adelante el que se queja como su vibración es baja nosotros bueno todos no sé si saben pero nosotros somos como un radio tenemos unas vibraciones y cuando estamos en el agradecimiento es decir agradecemos lo que tenemos lo que somos podemos ver las oportunidades ¿por qué? porque nuestro cerebro que tiene tenemos tres cerebros nuestro cerebro reptiliano es cuando estamos asustados y tenemos miedo entonces estamos pensando entre correr y pelear el índico donde están nuestras emociones y el córtex aquí donde es el cerebro racional cuando estamos en calma podemos ver las oportunidades y ver las soluciones pero ¿qué pasa cuando entramos cuando entramos en pánico? cuando estamos comenzamos a hacer nuestra telenovela de que todo está mal ya no podemos ver las soluciones porque nuestro cerebro está ocupado entre correr o pelear nuestra energía está en nuestras extremidades no en nuestro cerebro entonces los invito a reflexionar con lo que tenemos ¿qué podemos hacer? y desde nuestra ubicación en la vida nuestra ubicación como profesional como artesano como gobierno ¿qué podemos hacer para ayudar en conjunto? porque vamos a salir adelante pero si nos ponemos la mano y desarrollamos el liderazgo colaborativo la gastronomía estábamos hablando que nosotros comemos muy rico como generador de intercambio cultural y herramientas herramientas para la vida por ejemplo nosotros ahora nos tenemos que enfocar mucho en lo que es el turismo local porque como los aeropuertos están cerrados y no sabemos cuándo todavía nos van a abrir de repente podremos dictar unas clases de cocina a distancia y hacer unos mix pero si nos enfocamos en nuestro turismo local y comenzamos a a cocinar y comenzamos a empaquetar a hacer todo el proceso aquí ¿qué estamos enseñando? estamos enseñando que nosotros con diferentes ingredientes podemos crear algo nuevo porque la cocina es eso juntas diferentes ingredientes y ese amalgama ya no es la misma es mucho más que cada ingrediente solo y que la suma de los ingredientes entonces es una manera muy fácil de enseñar a colaborar la empatía la paciencia la tolerancia a enseñar que nosotros tenemos el poder creativo nosotros somos creativos por naturaleza no solamente los pintores los actores la gente que hace programas son creativos todos nosotros somos creativos todos por eso es que por ejemplo si vamos a un a un restaurante y hacemos por ejemplo antes cuando cuando se podía ir a los restaurantes y se podía viajar de repente en ese lugar te enseñaban a hacer un plato típico y también podías preguntar el cocinero preguntarte bueno en tu país no tenemos este ají ¿qué podemos usar? podemos usar este ingrediente entonces podemos sustituir con este y después de esa clase de esa comida muy amena podía salir un recetario un recetario hermoso en el cual no solamente aprendiste a saber sino que tú te regresas a tu país o te regresas a tu ciudad o te regresas a tu casa y ya tienes un material para que no te olvides de lo que aprendiste y otras alternativas para cocinar con esos productos entonces es darle esa creación de nuevas actividades turísticas es crearte algo que te sirva para tu vida diaria que te transforme de repente yo era una persona que no me gustaba cocinar pero después de esa experiencia me di cuenta que con media hora puedo hacer algo rico y nutritivo todo cambio es un aprendizaje si uno dice uno lee algo y no cambia su conducta no aprendió nada a ver las danzas y los cuentos habíamos hablado de las danzas las danzas nos cuentan historias y con técnicas de coaching podemos resaltar unas dinámicas sanadoras yo aquí en Perú hacía muchos talleres con danzas ¿para qué? para aprender unas dinámicas no solamente de parejas sino también unas dinámicas para nosotros relajarnos en el día diario no hay nada mejor que comenzar el día con una música alegre y un baile antes de irse a bañar ¿por qué? porque el baile nos genera endorfinas no estamos hablando de cosas esotéricas ni nada está comprobado que el baile te genera endorfinas la música alegre nos cambia el ánimo entonces imagínense que aprendamos un baile de la selva lo pongamos y aprendemos a estirarnos aprendemos a relajarnos eso nos llevamos para nuestra vida y le podemos enseñar a nuestros hijos a nuestros vecinos porque el conocimiento solo tiene valor aprender una coreografía al puesto de lo que estábamos hablando ¿no? y a gestionar cuando uno está molesto y fastidiado es mejor escribirlo todos tenemos nuestro banco de memorias agradables y qué mejor que recordar una danza de la selva o una comida rica o un paseo por el río una bajada de un cerro con esa adrenalina acostumbrémonos a cambiar nuestros estados de ánimo con recuerdos positivos eso es instantáneo fácil y gratis en esta época en que estamos viendo cómo ahorrar nosotros mismos tenemos el poder de cambiar nuestros estados de ánimo como estábamos hablando de los aprendizajes de la vida diaria por ejemplo ¿no? hacer una caminata una caminata consciente por el bosque con un especialista de mindful de mindful travel no solamente va a ser respirar y abrazar el árbol y sentirse bien no porque ese especialista te va a enseñar cuáles son las propiedades del árbol te va a enseñar cuáles son sus de repente sus propiedades sanadoras sus propiedades tranquilizantes sus aromas cómo se adecuaron al clima entonces estás aprendiendo estás ampliando tu marco referencial porque mientras cuando aprende amplias tu marco referencial entonces si tienes un amplio marco referencial puedes tomar mejores decisiones y puedes ver mejores negocios te pueden enseñar también a utilizar con esas hojas cómo podemos hacer un centro de mesa como se ve en la foto si se dan cuenta es un hojo grande de plátano con unas piedras un poco de agua una vela y qué lindo se ve o con los niños cómo podemos hacer figuras de animales con las plantas ustedes creen que después de eso él se va a olvidar de ese paseo porque él se sintió parte se sintió creador de esa obra cuando uno se siente creador de esa obra nuestra autoestima mejora porque uno se siente que puede cambiar la realidad esa es una de las virtudes de este nuevo segmento del Mindful Travel y de hacer las cosas no solamente por dinero sino de hacerlas porque nos gustan porque estamos usando nuestro talento estamos usando nuestra mejor disposición para ganar dinero hacer el bien el otro y crear una maravillosa experiencia que será inolvidable tanto como para el guía turístico el operador como para la persona que lo está disfrutando entonces en estar en contacto con la naturaleza entenderla y valorarla aprender y reconocer que somos parte de la naturaleza y estar rodeada de ella eso es otra cosa también nosotros no somos los reyes del universo somos una parte minúscula de la tierra y pertenecemos a ella por lo tanto la respetamos y la amamos eso es algo que a veces olvidamos y por eso maltratamos a la tierra nosotros somos parte de no somos los reyes de la experiencia que no acabe con el viaje que sea solo el comienzo de un despertar de un despertar de conciencia ¿qué habilidades necesitamos para lograr ese desarrollo sostenible en este segmento del turismo? primero que nada fortalecer nuestra autoestima ¿el autoestima qué es? es la visión que tenemos acerca de nosotros ya sea como persona o como país y esa visión uno no puede querer lo que no conoce conocemos qué es lo que tenemos qué nos gusta de nosotros qué tenemos de bueno qué habilidades qué talentos con qué contamos qué deficiencias qué flaqueza es lo que no nos gusta cuando conocemos nuestro lado de luz que es lo que mostramos y nuestro lado oscuro podemos amarnos y aceptarnos eso es tener autoestima amarnos y aceptarnos no tratar a las personas como mejor o peor todos sabemos que todos tenemos las oportunidades y que gracias a Dios todos somos diferentes el desarrollo del liderazgo colaborativo como les decía que ya lo expliqué antes el desarrollo de las habilidades blandas muchas veces en nuestro país existen conflictos no solamente de pareja sino de la familia porque no sabemos comunicarnos efectivamente no decimos las cosas de la manera correcta a la persona correcta en el momento adecuado a veces nos callamos y dejamos y explotamos lo decimos de la peor forma cuando ya estamos hartos muchas veces tampoco aprendimos a negociar muchos pleitos y muchos problemas se hubieran evitado si hubiéramos a negociar y eso se aplica para la vida diaria como para el trabajo entonces sería bueno y recomendable hacer talleres de comunicación efectiva teatro ¿por qué? porque si estamos en una parte turística y tenemos a tejedoras cocineras o personal que tiene dificultades para expresarse no hay nada mejor como el teatro para aprender lenguaje corporal a soltar esos miedos a manejarlos y gestionarlos eso también hacemos nosotros como un culturado utilizamos todas las herramientas para que se lleven a cabo y haya un desarrollo auténtico del ser humano que eso es en realidad el fin último del Mindful Travel el turismo consciente y transformador ¿no? no solamente eso también podemos hacer técnicas de respiración cuando estamos estresados técnicas de meditación hay tantas cosas que se pueden hacer ¿no? trabajo en equipo de repente reforzar eso ahorita que estamos en crisis es época para capacitarse tenemos tiempo para hacer lo que no teníamos tiempo antes capacitarnos aprender nuevas habilidades desarrollar otras habilidades de repente tenemos ese pequeño en inglés se llama room to improve ese cuarto para mejorar ese espacio para mejorar todos tenemos ese espacio de mejora cuando uno reconoce que hay algo que tiene que mejorar ya cambió ya despertó ya salió de esa zona de confort porque la zona de confort no es que no se sienta cómoda porque el sufrimiento también puede ser zona de confort zona de confort es lo que uno conoce cuando nosotros tomamos conciencia de que algo nos falta trabajar estamos ampliando y estamos saliendo de nuestra zona de confort y que mejor esta época de COVID para capacitar es la mejor época porque tenemos tiempo hay personas que quieren hacerlo que quieren ayudar acuérdense desde dónde estamos qué podemos hacer por el otro enfoquémonos en lo que tenemos y no en lo que nos hace falta el turismo es una herramienta de desarrollo y empoderamiento femenino es una herramienta que nos hace trabajar en lo que nos gusta ya sea cocinando tejiendo mostrando nuestras bondades nos hace trabajar en lo que en lo que nos gusta en lo que somos buenos y eso empodera eso te recuerda que tienes el poder de hacer algo que te gusta eso te recuerda que tienes la habilidad de generar dinero con tu talento el mindfulness de la beoturismo transformador crea experiencias turísticas que facilitan el equilibrio entre el bienestar físico la salud emocional la paz espiritual de los viajeros conscientes el conocimiento ancestral es aplicado en la vida cotidiana como herramientas de desarrollo personal el desarrollo de estas actividades creativas en la mujer potenciando el empoderamiento femenino en todos sus aspectos como habíamos estado hablando este liderazgo cooperativo es natural en nosotros y el hacer dinero con nuestro talento con nuestro pasado ancestral con nuestro con lo que sabemos y lo que nos gusta nos recuerda nuestro poder y eso es empoderar empoderar es reconocer nuestro poder así que muchas gracias si tienen alguna pregunta aquí estoy gracias muchísimas gracias Jane permítanme por favor compartirles mi pantalla Jane gracias por tu propuesta por hablarnos del empoderamiento el liderazgo colaborativo nosotros hemos utilizado bueno hemos sido parte de procesos con mujeres en el destino y creemos firmemente en esta sabiduría que tienen las ancestras que se plasma en la lengua en las manos en la memoria del cuerpo en reconocer en otras mujeres estoy hablando solo de mujeres y tú has mencionado también a hombres estamos de acuerdo estas capacidades conocimientos habilidades que nos articulan de diferentes formas y espacios yo les pido también seguir a Place Studio este para para diferentes para conocer las diferentes propuestas que ellas tienen que este equipo de consultores hablo de ellas porque nos han acompañado tres mujeres profesionales con propuestas e innovaciones diferentes ya pasando a las preguntas mientras me pasan las mismas quiero por favor pedirles un minutito así esto está fuera de guión para agradecer no solamente a las instituciones organizadoras a nueve personas brillantes que han compartido con nosotros y nosotras no solo la preocupación por la situación del turismo en general pero en específico dentro del destino sino también soluciones propuestas y bueno alternativas que van desde lo local a lo regional como hemos visto hoy ya hemos mencionado a todas ellas sin embargo me tomo la libertad de mencionar a quienes tras bambarinas como decimos han estado haciendo que todo esto sea posible nuestro agradecimiento a Andrea Arcos a Marisa La Torre a través de ella al consejo a Lourdes Chukipion a Yolanda Frías a Guillermo Ortega Shirley Paso Sandra Franco Sandra Aruquipa Miriam Coyo Julieta Vargas Leonardo Suárez a la plataforma de jóvenes en acción del destino Rurro Navarque Madir y Pampas con acciones importantes en Rurro Navarque San Buenaventura Ixiamas y Santa Rosa desde los diferentes espacios que ellos y ellas han conformado y están articulando en diferentes opciones este me fijo si ya tenemos las preguntas disculpen por favor es bueno tenemos si una pregunta solamente una y queremos bueno Neiva Selvi menciona que cómo podemos hacer que en Rurro Navarque se active el turismo por la pandemia no no sé si en esto podrías contestar tal vez tú todo está paralizado ella menciona a las personas encargadas de la cocina que se quedaron sin trabajo pero también hay varios otros sectores no sé si quisiera responder y bueno son más comentarios de agradecimiento a las exposiciones que les vamos a hacer llegar a través del cuarto boletín bien bueno es una preocupación que surge en muchos municipios pero en el caso específico de Rurro Navarque mencionar lo siguiente este es un shock transitorio puede ser largo puede ser corto aún no lo sabemos puede haberse brotes no lo sabemos entonces hay que reinventarse ¿qué quiere decir reinventarse? es generar ingresos hasta que se reactive el ingreso principal en este caso el del turismo el turismo doméstico es el primero que se va a reactivar es decir me imagino que aquí de aquí a uno o dos meses ya se va a normar la reactivación del destino doméstico es decir de visitantes nacionales en este caso a Rurro Navarque mientras tanto ¿qué hacer? hay que generar ingresos por ejemplo en este momento en los emprendedores que ha surgido un constructor es decir alguien un empresario que vendía departamentos edificios en este momento ha abierto su franquicia sus pequeños estaban de delivery de comida mexicana y está cocinando él mismo en el caso de las cocineras del sector turístico de Rurro Navarque pueden hacer por ejemplo comidas envasables es decir que se las pueda o congelar o se las pueda poner digamos tipo frutas secas y mandar a otros lugares de tal manera que tengan una pequeña fuente de ingreso no va a compensar lo que ganaban pero si les va a dar por lo menos un flujo para subsistir no tiene que haber una actitud pasiva ante la crisis es decir a ver espérenme un momentito bueno lo tengo a la mano pero tengo un títere de un coronavirus que unos informales han diseñado ayer lo encontré por la calle aquí está ¿no? y les decía es la inventiva ¿no? es la inventiva de la gente es decir aquí está un coronavirus es un títere etcétera esto ha costado 10 pesos ha tenido algún ingreso ese pequeño ese pequeño industrial que no compensa lo que ha lo que ha perdido con la crisis pero se tiene que sacar todo provecho a la imaginación la anterior conferencia es motivante la que la que nos hacía Jen de los Ríos ¿no? porque va en esa línea va en la línea de no quedarse ahí va en la línea de reinventarse constantemente por lo tanto en su cenabaque tienen esa por un lado la seguridad que va a pasar la situación se va a reactivar pero no se va a reactivar de golpe primero va a venir la ola de visitantes domésticos que no gastan tanto como los extranjeros tienen otras pautas de consumo tienen otras otras inquietudes y uno tiene que adaptarse a ese mercado de aquí a dos años el mercado doméstico va a seguir siendo el 50% del destino es decir no va a ser de golpe lo que era antes entonces hay que inventarse en esa línea y mientras tanto en estos dos tres meses en los que todavía no va a haber actividad se tiene que generar algún tipo de ingreso aunque a uno le parezca pequeño deleznable etcétera ha sido muy admirable la iniciativa de este constructor que es un constructor grande que estaba yendo tan mal en construcción que en este momento está cocinando comida mexicana ¿no? habiendo vivido en México teniendo unas cuantas desetitas y lanzándose porque de algo hay que vivir entonces ese es mi mensaje a la amable pregunta que nos han hecho Ernesto una consulta relacionada nos preguntan cómo pueden articularse o hacer llegar las propuestas ideas al gobierno para que puedan tomarlas en cuenta en la reactivación que se está haciendo y bueno luego la articulación con los diferentes niveles territoriales sí voy a poner aquí el email el email para que podamos recibir las iniciativas las estamos sistematizando hay iniciativas de todo tipo pero ninguna es ignorada entonces en la sistematización las que se repiten las volvemos una sola las más frecuentes hay las posibles las no posibles etcétera pero siempre son bienvenidas dichas iniciativas yo les voy a poner acá en el abierto para que puedan escribir cuando gusten Jane muchas gracias Ernesto estamos atentos y atentas al correo Jane María Villarba pregunta primero te agradece por la ponencia y te pregunta si podría recomendar a las agencias que también están pasando por una etapa muy dura muchos sin trabajos ya se les acabó los ahorros no se abren las fronteras o sea hay una recomendación de cambiar de rubro o qué sugerencia podrías darles a este sector específico relacionado más con las pequeñas emprendidas enfocarnos en lo que tenemos ellos tienen esa capacitación esos conocimientos los cuales pueden ayudar a otros actores de repente dando capacitaciones a otros actores del destino ya sean las tiendas los restaurantes de repente capacitarnos en servicio al cliente dando asesorías consultorías ¿qué es lo que tienen? ellos tienen ese conocimiento y que lo pueden dar de repente también pueden buscar proyectos internacionales que ahorita hay muchos proyectos internacionales con fondos y puedan asesorar o incluso postular a esos proyectos acuérdense enfocarse en lo que tenemos ellos tienen ese conocimiento y lo pueden aprovechar dando asesorías consultorías enseñando de repente hasta enseñando a muchachos que quieran ser guías turísticos o quieran poner algún negocio oportunidades hay acuérdense que las crisis son dificultades son oportunidades disfrazadas de dificultades para sacarlo mejor de ustedes tal vez tal vez no han intentado hacer las asesorías los proyectos hay muchos proyectos internacionales ahorita que están necesitando personas con esos conocimientos que ellos tienen como agentes de viaje muchas gracias tal vez ambos si nos pueden hacer bueno si a través del consejo y de Practical Action pueden hacernos llegar experiencias que conozcan ustedes o que hayan estado revisando o analizando de espacios bueno mayormente internacionales seguro sobre la reactivación de turismo les agradeceríamos y lo colocaríamos en el formulario bueno en el boletín que vamos a hacer sobre este evento y de todas formas aprovecho para recordarles que el formulario está en el chat de la sala y que por favor lo llenen para que podamos tener todos los correos de las personas interesadas que quieren tener el video las presentaciones y bueno la información extra que se nos pueda dar agradezco a ambos y bueno a los tres a las tres y a Ernesto a las dos y a Ernesto por la calidad de sus de sus propuestas de sus intervenciones el tiempo que nos han prestado y ya estamos llegando al cierre entonces quiero pedir a Lourdes Chiquipion de Place OK Estudio a Maritza La Torre representación del Consejo de Turismo Sostenible del Destino Rurrenavaque Madir y Pampas y a Shirley Pasos en su calidad de responsable de fundraising y advocacy Practical Action Bolivia que puedan preparar sus micrófonos para ayudarnos con la clausura de este ciclo Muchas gracias a todos los que nos han acompañado hasta el momento gracias nuevamente a Practical Action Bolivia cuando nos convocó para presentar alguna propuesta de trabajo en conjunto que fortalezca al sector a Bolivia en particular al sector turístico y a sus emprendedores pero es algo que aplica también a otros destinos por eso que se extendió la invitación a nuestros contactos hemos tenido participantes de Perú de España de Colombia de varios países muchas gracias por ello gracias al día de hoy a Corina Ernesto a Jane a ti mismo Mónica por la participación y las charlas magistrales que hicimos cerrar precisamente con Jane de los Ríos la coach de nuestro proyecto Mindful Travel que es uno de los proyectos ganadores en Turismo Emprende porque nosotros hemos vivido el PlayzOK surge y como una iniciativa para turismo hace ya casi ya vamos a ir por los 7 o 8 años en época de crisis y tal como lo manifestaba Jane yo un día sentada aquí en mi oficina dije ¿qué es lo que hago? ¿qué es lo que sé? ¿y qué es lo que tengo? tenía conocimiento tenía internet tenía mi computadora conexión y empezamos a trabajar desde ese momento y nos hemos ido posicionando en el sector turístico a tal punto que hemos hecho consultorías nacionales internacionales hemos asesorado a través de gremios del ministerio o sea que sí existe la forma de trabajar sobre todo en época de crisis somos más creativos pero siempre y cuando tengamos la actitud de ver el lado positivo de las cosas es lo mismo que pensamos para el caso de Bolivia para los emprendedores aprovechar el tiempo por un lado si es que se pone en capacitación que también significa en inversión pero también con esos ejemplos maravillosos que nos contaba Ernesto o las ideas que nos sugería Jane hay muchos profesionales de emprendimientos en turismo que tienen el conocimiento del turismo mira imagínate yo no soy formada en turismo luego que inicié con mi blog de viaje como experta en comunicaciones me formé en turismo y bueno tuve sus especialidades pero yo no soy experta en turismo y hacemos asesorías capacitaciones buscamos fondos para proyectos internacionales de turismo brindamos servicios especializados de comunicación digital para el turismo entonces si nosotros que no nos hemos formado en turismo podemos hacerlo creo que hay muchas agencias de viajes con profesionales licenciados en turismo que no están usando su potencial vender solamente experiencias de viajes es poner los huevos en una sola canasta de hecho nuestro emprendimiento Mindful Travel tiene tres líneas de trabajo no solamente vamos a vender experiencias tenemos dos más vamos a empezar en el mundo digital ahora en pandemia hemos tenido nuevos clientes o sea es posible pero hay que echarles ganas y hay que ser súper creativos y mirar todo positivamente así que muchísimas gracias les deseo los mayores éxitos voy a dar por concluido nuestro ciclo de conferencias esperando el momento seguimos con la disposición de poder contribuir con nuestros expertise desde este nuevo segmento de turismo Mindful Travel que lo trabajamos con la asociación de Mindful Travel Destination de España creadores quienes conceptualizaron este término que está en boga y en crecimiento en el mundo para poder construir destinos y territorios Mindful en Bolivia sería un placer muchas gracias a todos muchas gracias Lourdes y a través tuyo a todo el equipo de OK Place Studios sus aliados a las consultoras y consultores asociados a Vancouver exacto de España exactamente muchas gracias Maritza por favor muchas gracias gracias Mónica gracias Lourdes gracias por las exposiciones por las orientaciones vamos a tomarlos muy en cuenta queda abierto todavía mucho tema que podemos implementar acá esperamos el asociamiento de todos ustedes muchas gracias a la viceministra por participar igualmente al licenciado del viceministerio por toda la orientación a todos los que están atrás de cámaras como dijo Mónica un agradecimiento muy grande gracias a ellos estamos acá y estamos concluyendo este ciclo de conferencias que han sido muy provechosas para nosotros muy motivadoras muy incentivadoras entonces estamos realmente muy agradecidos y más que todo positivos porque si bien esta pandemia nos viene preocupando nos tiene todos cerrados pero también estamos viendo luces para otras alternativas económicas en el destino en los diferentes sectores que tiene el destino porque acá no solamente somos hoteleros y operadores de turismo sino también tenemos artesanos y bueno tenemos la parte fluvial también en realidad es muy amplio el destino entonces vamos a motivarnos para poder soportar esta crisis y realmente seguir en competencia como destino turístico también este quiero agradecer Mónica por toda la presentación y las introducciones por todos los boletines que nos van llegando y bueno vamos a seguir difundiendo creo que este es un inicio de esta nueva era de hacer las presentaciones también vamos a estar posiblemente en algunas ferias ya les vamos a hacer conocer como destino turístico para que puedan visitar visitarnos y llegar también a conocer un poquito más la invitación está abierta para todos aquellos que no conocen el destino y para aquellos que quieren volver en cuanto se reabran las actividades Lourdes Verónica Jimmy Pons ya se me fue el nombre Jane la viceministra para todos los que quieran llegar al destino todos son bienvenidos y queremos compartir la belleza de este destino muchas gracias gracias Mary esperamos ya pronto y siempre puestos y puestos para colaborar al igual que muchas instituciones que son parte del consejo pero además que tienen el corazón en el destino Shirley por favor tu turno muchas gracias Mónica bueno buenas tardes con todos y con todas desde soluciones prácticas realmente nos sentimos bastante honrados de haber sido parte de este ciclo de conferencias virtuales y queremos nuevamente extender nuestro agradecimiento a todos y a todas quienes han sido parte del mismo y que nos han acompañado no solo desde su experiencia desde su conocimiento sino también con su tiempo para poder generar estas alternativas innovadores para la actividad turística en este destino al que realmente todos le tenemos tantísimo cariño y que en esta pandemia está mostrando ser además un destino bastante resiliente y que está listo para reinventarse no quiero dejar de agradecer a Catherine Kelly la viceministra de turismo a Corina Marión viceministra de la micro y pequeño empresa al licenciado Ernesto Sheriff quienes han comentado y han compartido con nosotros sobre las medidas de reactivación desde el estado para el sector nos complace mucho escuchar que hay medidas directamente enfocadas por ejemplo en el trabajo para mujeres que también es un porcentaje grande que se ve afectada por estos cambios en el sector de turismo igualmente agradecer a Jimmy Pons desde España por Runcubers a Lourdes Chiquipiondo a Verónica Viñas a Jane de los Ríos que desde Place OK Estudio han compartido con nosotros y nos han reafirmado además esa mirada de que Bolivia tiene un fuerte potencial para aplicar este nuevo enfoque de turismo basado en el Mindful agradecer a Maritza y a través de ella a todo el consejo del destino Ruronavaque Madrid y Pampas al ingeniero José Luis Howard que a través del parque Madrid ha estado con nosotros y como dijo Mónica al inicio nos llevaron nuevamente al destino nos hemos teletransportado nuevamente a esos increíbles paisajes pero también han sido claros con nosotros sobre las repercusiones que esta pandemia está teniendo en el sector y la manera en que están trabajando para reactivarlo tomando en cuenta todas las medidas de bioseguridad el acondicionamiento de la infraestructura para cumplir con los protocolos toda la capacitación al personal lo que nos dice que el turismo también está apto para que nosotros vayamos a visitarlo apenas se pueda finalmente quiero agradecer a los y las jóvenes del destino de la plataforma Jóvenes en Acción del destino Ruronavaque Madrid y Pampas quienes desde el conocimiento la información y esa energía propia de su juventud han demostrado ser los mejores embajadores y embajadoras del destino y nos han acompañado durante todo este proceso al igual que Mónica yo quiero sumarme al agradecimiento y felicitación a todo nuestro equipo de soluciones prácticas a Mónica Cuba Yolanda Frías Miriam Collo Sandra Franco Guillermo Ortega Sandra Arupipa que bajo el gran y excelente liderazgo de André Arcos han realizado un trabajo excelente para la organización de este evento y han hecho que esto sea posible como lo mencionaba Maritza se ha avanzado mucho aún nos falta todavía mucho camino por recorrer se nos están complicando las cosas pero nos sobra espíritu y nos sobra ganas de hacerlo somos muy optimistas realmente de la continuidad del apoyo de todas las instituciones que hasta ahora han venido apoyando al destino y que también se sumen otras y desde soluciones prácticas solamente queremos reafirmar nuestro compromiso de seguir trabajando con y por el destino desde un trabajo conjunto con todos los actores fortaleciendo la cultura emprendedora empoderando a jóvenes y a mujeres desde nuestro aporte en la gestión y protección de las áreas protegidas la promoción de energías limpias los negocios verdes una agricultura sustentable en general un trabajo integral de la mano con las comunidades en busca de un turismo sostenible en busca de un turismo resiliente y en busca de una nueva normalidad hacia una economía circular y resiliente les agradecemos mucho nuevamente su participación y estamos atentas a una nueva oportunidad para poder reencontrarnos para seguir trabajando y aunando esfuerzos por el destino y también por todas las comunidades con esto daríamos por soluciones prácticas clausurado este ciclo de eventos muchísimas gracias abrazos a todos y todas nada más sumarnos a lo que han expresado nuestras tres últimas voceras abrazos y nos encontramos muy pronto en el destino gracias gracias